¿Qué tal señores? Hoy vamos a ver las 10 mejores extensiones para el navegador de Firebox. Pero, en primer lugar, vamos a hablar sobre el origen de las extensiones en los navegadores. Fue realmente Google Chrome, el popular navegador de Google, quien introdujo por primera vez los complementos que permiten agregar funciones adicionales a nuestro navegador. Sin embargo, a lo largo de los años, estas extensiones se han vuelto disponibles en todos los navegadores del mercado, ya sean los que están basados en Chromium o en Gecko, el motor de desarrollo utilizado por Firefox de la Fundación Morcilla. El motor de desarrollo utilizado por Firefox de la Fundación Morcilla. Pero ya hablando de Firefox, este es uno de los pocos navegadores que junto a Brave se centra en proteger tu privacidad intentando reducir la cantidad de datos que las páginas web pueden recopilar de ti mientras navegas. Así que si no te mola demasiado la idea de que el navegador y, por ende, Google sepa Todo lo que buscas, quieres o haces y la privacidad para ti es un tema trascendental Pues realmente Firefox es una de las mejores opciones disponibles en el mercado Junto con el que ya he dicho antes, Brave Mientras que Brave se basa en Chromium y es compatible con todas las extensiones de Chrome Firefox tiene su propia tienda de extensiones que te permite personalizar su apariencia Y disfrutar de muchas otras funciones adicionales A continuación te contaré las 10 mejores extensiones que te van a permitir trabajar de manera mucho más cómoda en este navegador Pero bueno, ya en serio, yo la verdad que antes lo utilizaba mucho, muchísimo Pero la verdad que hace un par de años atrás sinceramente dejó de gustarme mucho su compatibilidad Realmente no era tan rápido y pues dejé de utilizarlo Pero en cualquier caso, más allá de mis gustos personales No cabe duda de que está entre el top 5, posible decir, 2-3 de los mejores navegadores del mercado Pero bueno, comencemos con la primera Con el 600 Sound Volume Esta sencilla y práctica de extensión te permite aumentar de forma considerable El volumen de los vídeos que reproduces a través de Firefox Lo cual resulta muy útil para aquellos vídeos que tienen un volumen muy bajo O una calidad de sonido que es bastante peor de lo habitual Luego, segundo, tenemos Facebook Container Con esta extensión podemos evitar que Meta, o sea, la matriz de Facebook, rastree los datos de tu navegador Y es realmente bastante sencillo Creas un contenedor independiente cuando accedes a la plataforma Evitando así que se rastreen tus datos personales Digamos que actúa un poco como un cristal entre Beta y tú Por lo que no puede permitir que vean todo lo que estás haciendo Tercero, si eres un jodido friki de los videojuegos Aumented Stream es una extensión totalmente imprescindible Te permite acceder al historial de precios Obtener información detallada sobre los juegos Y añadir filtros de búsqueda y mucho más Todo directamente desde la tienda de Steam Cuarto, si prefieres navegar por Twitter sin tener que iniciar sesión Cosa que a veces queda un poco pesadilla Puedes instalar la extensión Twitter Without Login Que con esta extensión para Firefox puedes omitir la ventana de inicio de sesión de la plataforma Y explorar Twitter totalmente sin tener que tener una cuenta Si eres un usuario superhard de YouTube Te encantará la extensión EnAnsure for YouTube Con ella vas a poder controlar la calidad de reproducción de los videos Y disfrutar de funciones adicionales Como puede ser utilizando la ruedecita del ratón para ajustar el volumen Bueno, mientras estaba aquí editando Me he acordado de que estamos trabajando con una plataforma que se llama Como Que nos ayuda sobre todo a gestionar todas esas conversaciones que te vienen en tu entorno de trabajo Ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por Twitter Por cualquier plataforma la podemos vincular en un mismo sitio Y posteriormente las puedes desviar e ir viendo el progreso de cada conversación Sobre todo te va a servir para poder organizar mucho mejor tu trabajo Y sobre todo para optimizar Al final todas esas conversaciones que te van entrando de diversos canales Lo vas canalizando en un mismo sitio Y a partir de ahí los puedes ir distribuyendo según los intereses Si está por así decir caliente o si vas a cerrar la venta O cualquier tipo de cosa Es relativamente fácil y ya verás como va a ser súper, súper útil Y ahora continuamos con la siguiente extensión Sexta extensión La siguiente En algunas ocasiones la página web se desactiva en el botón derecho del ratón Impidiendo sobre todo los temas de copiar el texto o descargar imágenes La extensión Absolute Enable Read Click Copy Soluciona este problema al habilitar nuevamente el funcionamiento del botón derecho En todas esas páginas que no te lo permiten Séptimo Si prefieres un fondo oscuro en todas las páginas web que visitas No te puedes perder la extensión de Dark Reader Esta herramienta activa de forma automática el modo oscuro en los sitios web donde no lo ofrecen de forma nativa Octava Si estás acostumbrado a otro sistema métrico y deseas conocer las equivalencias Everything Metric es la extensión que necesitas Te va a permitir convertir fácilmente las unidades de medida en las páginas web que visitas O sea de metro a onza a pie a lo que te dé la gana Novena extensión, cuando necesitas capturar una página web completa Puedes utilizar la extensión Fireshot Que será tu mejor aliada Con esta herramienta lo que puedes hacer es tomar capturas de pantalla de las páginas completas Sin tener que hacer capturas independientes utilizando la función de captura de pantalla de Firefox O de cualquier otra aplicación externa Y por último pero no menos importante Tenemos la extensión 3StyleTab En esta extensión es perfecta para aquellos que tienen que tener muchas pestañas abiertas en Firefox Como me pasa a mi Y puedes organizar las pestañas en forma de árbol Lo que te facilita un poco el acceso y la navegación entre todas ellas Y todo eso amigos, espero realmente que te hayan resultado interesantes todas estas extensiones Y toda esta información Si te ha gustado el vídeo dale un like Suscríbete Pregúntame cosas Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!